Me la vivo arriba con una plumita de indica y también sativa Es un mito tiende a llevarme, me fascina desde ese exhorado quemar pasto me veían Jugadas en la vida, me hicieron desconfiado en mi círculo no hay cabida Quien quiera mi confianza que la gane no la pida y los que andan hablando tiro a loco su saliva El cariño de mi familia, la neta hizo falta pero yo seguí mi línea Sin depender de nadie nunca quitamos la mira, los que hicieron menos hoy los veo que se arriman Evito los errores, siempre tiendo a cuidarme pues por ti hablan las acciones Por eso pienso bien antes de tomar decisiones, me gusta lo bueno, tengo muchas ambiciones Zancudas y sus bendiciones, me protegen del mal de las lacras y las secciones Plasmado en cuero lo llevo cumplo mis misiones, me la navego slow lento intoxico a los pulmones Agradezco a un buen amigo, por cuidarme la espalda ley siempre ha sido conmigo Con papaco firme estamos, sabe yo no olvido, aquí no nos rajamos, sabe que estamos al tiro Voy arriba del 300, con vista borrosa en una nube gris me siento Ojos bajos, la mente en blanco sin pensamiento, de nada me preocupo solo disfruto el momento En Chicago yo resido, sigue la mata dando, yo no me doy por vencido Les demose que puedo a los que me vieron jodido, por el corquio chuleta en las calles conocido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!